¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un roguelite por turnos en el que se desarrolla el combate dentro de una arena, un coliseo, un foso. Donde dependiendo de nuestras acciones y nuestra forma de combatir, el público nos da más favores y está bastante guapo. Vamos a ver principiante, ¿no? Dificulta fácil para quienes no suelen jugar este tipo de juegos. Dificulta clásica para quienes ya conozcan el género y buscan desafíos. Vamos a jugar, veterano, tío. ¿A quién quiero engañarme? Me gusta jugar en difícil y ponerme las cosas difíciles a mí mismo. Está en español completamente, lo cual es maravilloso. Y la progresión es lo mismo, es por caminos. Aunque creo que podemos hacer todo. O sea, puedes hacer aquí, luego aquí, 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 aquí. Creo que puedes hacer todo hasta la batalla final. Lo que pasa es que cuanto más haces, más fuerte se hace el boss. No me acuerdo. En fin, tenemos una vida. Esto creo que son pasivas, si no me equivoco. Teníamos también armas, habilidades, dinero. Nuestros propios objetos, nuestro mazo de cartas, que podemos ir cambiando. Me parece que las cartas te las daban las armas. No me acuerdo. En fin, pelea. Bueno, como veis. Cartas y energía. Cada carta ejecuta una acción. Para la que se consume energía. Juega tus cartas de forma estratégica para derrotar a tus enemigos. No conservarás ni las cartas, ni la energía después de cada turno. Así que procura aprovecharlas al máximo. Ok. Al comienzo de cada turno, se le da una carta de iniciativa a tu mano. La carta tiene la propiedad iniciadora eliminable. Por lo que debes elegir si quieres jugarla en primer lugar. Decide si quieres reposicionarte antes de ejecutar cualquier acción. Ok. Esta carta se eliminará si no la juegas en primer lugar. Se quita el mazo de forma permanente. Entonces. El enemigo se prepara para inscribirse de daño. No tengo nada para defenderme. Vale. Es que si me muevo para allá. Estoy dentro de su ataque, ¿sabes? ¿Puedo desplazarme? Roca. Se lanza en línea recta y flex uno de daño. A ver. Toma. He cogido la roca del suelo. Qué guapo. Puedo hacer dos ataques, simplemente una preparación, ¿no? No me esperaba esto. Vale, esto es un poco alto. Vale, diría que un poquito mejor. Le he bajado mal el volumen, pero está bien. Supongo que terminar, ¿no? ¿Me pegará? ¿Tenía que comer esos seis obligatoriamente? Jorge no. Jorge le dejaba moverse. Cartas de bloqueo. Ok. ¿De cuánto me voy a pegar? Voy a poner guardia. Ok, ahora le puedo matar. Yo creo que al enemigo podría haberle dejado moverse hacia mí, ¿verdad? Cuando quieres robar una carta y tu pila de robo esté vacía, se me aclararán todas las cartas en la pila de descarta y ya estás volviendo a tu pila de robo. Vale. Aunque tenía 18 de vida, no lo podía matar de ninguna manera. Mira, en vistas hasta dos casillas hacia adelante y en frijas dos daños empuja al primer enemigo alcanzado. Joder, no tengo nada de ataque. ¿Esto qué es? Se me altera paralizante. Disparas en línea recta. Vale, muerto. Pegamos muy poquito, ¿eh? Y pues dependiendo de tu rendimiento en la batalla, te dan más o menos recompensas. Preparación. Esto ya lo tenemos. Bola de fuego. Lanzas una bola de fuego explosiva que inflige 8 de daño en área y aplica quemadura por 2. Empuja, además. Crea casillas en llamas dentro del alcance del ataque. Una unidad que ocupa una casilla en llamas recibe una quemadura. Disminuye. Llamarada. Aplica quemadura por 3 a los enemigos en un rombo frontal. Eh, me merece la pena. Ganaste la pelea y le he hecho una carta nueva. No quiero nada. Coloca armas en los espacios de color de las manos para mejorar las cartas de combate del mismo color. Haz un buen uso de tus armas para mejorar tu desempeño. Ok. Escudo oxidado. Aumenta el bloqueo en 1 y obtienes barricada. Disparas en línea recta. Aplicas aturdimiento por 1. Son malas, ¿no? Son bastante malas las armas, pero bueno, es lo que hay. Eh, evento. Encuentro al azar. Te encuentras rodeada por la mafia. Su jefe se cansó de perder en las apuestas. Te ofrecen que los ayudes a ganar haciendo algo extra en tu próximo enfrentamiento. A cambio, te ofrecen una generosa paga. Terminar el enfrentamiento cuanto antes puedas. Gana la pelea en 5 turnos o perderás todo tu oro. Ejecutar un combo espectacular de 6 golpes. Terminar el combate sin recibir daño. Rechazar la oferta. Probemos esto, ¿no? ¿Y si me lo gasto todo ahora, qué? A ver, objetos. Claro, ahora me puedo gastar todo lo que me acaban de dar, ¿no? Mejorar atributo. Añadir ardides. Vender objetos. Hacha grande. Aumenta el daño en 3. Agrega una carta de fatiga a tu mano cada vez que juegas una carta de combate del mismo color. Vale, este es el problema de utilizar un arma de dos manos, ¿no? Es una carga pesada. Escudo, aumenta el bloqueo en dos, obtienes barra cada uno y devolver dos. Vale, ¿cómo puedo quitarme esto? Vale. ¿Cómo compro? Aquí. Vale, me gané en 90. Esto era un arco negro. Aumenta el daño en dos. Ataca hasta 3 casillas. Inflige de daño si está en una... Hostias. Poción de lanza. Obtienes dos perforar, líquido fétido, no sé qué. Mejorar atributo. No puedo, ¿eh? No me deja. Ah, sí. 2 a 3. Voy a gastarme todo el dinero que me ha dado la mafia. Añadir ardides. No tengo para mejorar. 200 cuesta ahora. Me cae 42. ¿Me puedo comprar una poti? ¿Qué? Me da disciplina por 2. La disciplina es recibir un ataque. Obtienes concentración. La concentración... La próxima carta de combate con la que ataque se inflige un daño adicional. Disciplina por 2. Líquido fétido. Esta vale 42, esta vale... Pues me compraré 37, ¿no? Vale, para inventario. Vale, el dinero de la mafia me lo acabo de pulir entero. Pelea. Vale. Me van a pegar de... El enemigo se prepara para inmovilizarte. ¿Qué debo hacer? Moverme. Vale, este ya no podrá atacarme, ¿no? ¿Pero de cuánto daño me estamos hablando? A pesar. A 8 de daño me va a hacer ahora. Vale, muerto. Este no me va a atacar. Este no me hace nada. ¡Locura! Combo de 3. No puedo moverme, ¿no? Te he apresado. A ver, ¿pero puedo hacer esto? No. Y no le mato, tío. Le devuelvo 4. Claro, claro, claro. El escudo que hemos pillado es buenísimo, ¿no? Hay un arma con un ardiente en el suelo. Recógela. Al activar el ardiz, el potencial del arma mejorará en gran medida. Aunque suelte una cantidad limitada de usos. Se recarga después de cada pelea. Anda. Daga. Aumenta el daño en uno. Aumenta el daño en un punto adicional. La pica sangrado cada vez que infligas daño directo. Preparación. Entiendo que la preparación la mantengo, ¿no? Vale, guardia, preparación. Tengo preparación cinética por 2. ¿Qué os parece el combate, gente? ¿Qué os parece el combate, gente? El costo se... Ah, esto es buenísimo. Cambio de posición con el enemigo. Revancha. Infliges 14 de daño. El costo se reduce en uno cada vez que pierdes PV en esta pelea. Hostia, me gusta esto, ¿eh? Poción enraizante. Obtienes inamovible 5. No me pueden mover ni nada. Vale. Quiero la daga, ¿sí? ¿Vale? Combate de élite. No... No convendría hacer esto ahora, ¿verdad? Bueno, cada 5 peleas desbloqueas al boss, ¿vale? No es una pelea normalita. Y luego nos curamos en la fuente esa. He de purificar esta tierra que está siendo canalizando. El enemigo se prepara para aplicar furia por un nuevo objetivo. Ataque para interrumpir esta unidad. No llego, tío. Vale, así sí. Canalizando otra vez. Sangrada más uno. Bien. ¿Me puedo mover otra vez? Ah, estoy apresado ya. Uno de vida. Se morirá, ¿no? Vale, se ha puesto la furia. Ha ganado fuerza. ¡Increíble! ¡Wow! Vale. Una ballesta aquí en el suelo. No quiero perder mi arma, en verdad. No me puedo mover. Debería... No debería dejarte mover gastando un punto de acción mejor. ¿Mejor? Vale, se está hinchando. Pero supongo que le mataré ahora. Diez ataques ahora, ¿no? Muerto. Vale, creo que no he recibido daño, ¿no? Además me he curado. Piensa rápido. Roba tres cartas. Bastante bueno. Bastante bueno eso, ¿eh? Montante oxidado. Carga pesada. Aumenta el daño en uno. Ataque de área. Esto creo que pegas a todo. Se lanza en línea recta y aplica dos de daño. Aplica sangrado uno. Por dos, perdón. Perforar, eliminar. Se quita el mazo. Ah, un solo uso. Qué pena. Me cago con la daga, ¿no? Me cago con la daga. Digo yo que es mejor. Me gustaría ser el élite, ¿eh? Podemos hacer pelea. Y élite. Hostia, ¿qué cojones es esto? Carga hacia abajo, ¿no? 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 Aquí no me puedo mover, creo. Me tengo que mover hacia arriba. Vale, pero si me muevo no puedo atacar. Mierda, quería... Bueno, preparación. Diez de ataque. No puedo utilizarlo, tío. Vamos a hacer esto. One shot directo. ¡Hostias! No puedo moverme, ¿no? Me voy a comer un montón de daño. Qué remedio, ¿no? No puedo evitarlo. Puedo matar a uno. A este, que es el que más daño hace. Vale, seis de daño. No sé si hay otra forma mejor de hacer esto. Y esta hacha del suelo. Adelante intensificado. Inflijas 18 de daño autogotable. La carta se agotará si no la conservas a final de tu turno. Se agotará si no la conservas a final de tu turno. Va a buscar. Inflijas seis de daño. Devuelve una carta de cero al azar de la pila. Descarga tu mano. Atención plena. Habilidad. Duplicas tu concentración actual. Voy a llevar esto, ¿eh? Hacha, aumenta el daño. Ah, pesada. Es que no quiero llevarme eso. Vale, voy a utilizar el meditar. A ver. Crear, olvidar, cambiar. Elige una carta para eliminarla. Elige una carta nueva para añadirla. Elige una carta para cambiarte, para cambiarle el color. Ah, pensé que era para descansar y recuperar vida. Hostia, liada. ¿Me puedo eliminar alguna carta? Quizá me podría cambiar... Eh... Quitar ninguna. Pero cambiar de color de azul a rojo. O crear... A ver, cambiar. Bueno, podía haberme puesto las otras, ¿no? Las grandes. No lo he pensado bien. Voy a ser un élite. Vale, estas trampas... A diferencia de tu bloqueo, el bloqueo enemigo no se elimina al terminar cada turno. Sin embargo, reducirlo a cero quebrará la guardia de la unidad y la aturdirá durante un turno. Intenta aturdir siempre al enemigo para llevar la ventaja. Vale. 25 de daño. ¿Cómo dogeo esto? No puedo. ¿Qué es esto que me puede lanzar? Ah, que puedo lanzarla. ¿Pero no le había roto la guardia? Ah, el que tiene... Es este, el que tiene la guardia. Me estoy rodeando yo aquí solo, ¿eh? Guay, me ha empujado. Apresar. No. Vale, muerto. Preparación. Vale, guardia rota, ¿no? Dios, está hinchando muchísimo. Buenísimo. Vale. Esto. Vale, perfecto, ¿no? Me comí mucho daño del arquero, pues supongo que lo hice mal. Tenía que haberme movido esquivando el ataque de él. Derrotaste a Sabueso Infernal plus. No. Sí, Sabueso Infernal más, más el merodeador. Desbloqueaste una nueva carta. Trampa mutiladora. Poder utilizar las trampas del escenario también, entiendo. Por lo que es una trampa mutiladora, dos casillas. Vale. Elige una carta nueva. Giro. Inflict 4 de daño. Uh, esto es bueno, ¿eh? Y los empujas. Eso es buenísimo, improvisar. Hago 5, robo 1. Elige una carta de tu mano para conservarla hasta que juegas. Gente, jugamos eso en directo, en Twitch. Vente a Twitch, ¿vale? Vamos a jugar esto en directo, que está guapísimo. Uh, esto mete fatiga. Mente en blanco. Elige la carta de tu mano para agotarla. Obtienes concentración y serenidad. Uh, la serenidad tiene una concentración cada turno. Prefiero el giro, ¿eh? Porque pego a todo el mundo y también les aturdo. Cenizas ardientes. Interrumpe y aplica pirofobia a los enemigos de un arco frontal. Daga de puño. Aumenta el daño en uno. Daga. A ver. Aumenta el daño en uno. Aumenta el daño en uno. Inflict daño dos veces. Aumenta el daño en un punto adicional. Mmm, claro, pero... El ardil solo se puede utilizar una sola vez, ¿no? Aplica sangrado. No llevan las dagas estas. Iba a llevar esto, ¿no? Vale. Ahora voy a descansar. Vale. Campeón desbloqueado. Descansar. Curarse, entrenar, mejorar una carta. Vale. Me curo un poquito. Tienda. Fantástico. Compra cartas. Elimina cartas. Cambia el color de una carta. Objetos. Gran espada, ¿eh? Aumenta el daño en tres. Ataque en área. Aumenta el alcance con el ardil. Carga pesada, tío. Son todas pesadas. Mmm, que sean todas pesadas. Mejorar. ¿Puedo mejorar esto? A ver. ¡Eh! Todo de daño. Añadir. ¿Qué añadiría? ¡Ah! Le da un uso más, ¿no? ¿Puedo vender esto? ¿Cuánto me das por esto? Ocho. No merece la pena, ¿no? Ya lo utilizaré. ¿Y si lo vuelvo a mejorar? ¡Uh! ¡Tres! ¡Hostias! Voy a pegar muchísimo. Gente, voy a pegar muchísimo aquí, ¿eh? A ver, meditar. Cambiar de color. Vamos a poner la... Esta. No, esta. Esta mejor, ¿no? La volvemos roja, claro. ¿Una pena normal? Para probar el arma. ¡Hostia, cuánta peña! Que se está fumada, tío. Mierda. Me quería... Quería lo de correr, tío. ¿Me van a atacar? No. Ah, bueno. Ha salido bien. Ha salido bien, ¿no? Espada. Aumenta el daño en dos. Este le voy a pegar a este, supongo, ¿no? Se lo he cargado. Ah... Vale, esto por aquí. Esto por aquí. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Obtengo cuatro de fuerza. Quiero eso, ¿eh? Quiero la poti esa, tío. Tiene veinticuatro. Tiene veinticuatro. Dos, seis, no. Veinticuatro. Le dejaría dos de vida. No, no puedo. Vale, me toca mover aquí, ¿no? Hombre, ¿puedo pegarle? Ah, no, no. Si le pego, pierdo la iniciativa. Pues me muevo aquí. No puedo hacer nada. Vale, se aturde. Perfecto. Siete, siete. Estos son catorce. Puedo hacer así. Vale, guardia rota. Aquí, pues, iniciativa. Y aquí puedo cargarme a este. Hacerle bastante daño a este. Y moverme ahora aquí. Y recojo esa poti. Voy a cambiarla, ¿vale? Le voy a tirar eso. Bueno, de hecho puedo matarte ya. Perfecto. Me quedo con la poción. Para el boss o para algún élite, ¿no? Encender. Inflige su daño por cada que madura en el objetivo. A continuación, aplica la misma cantidad que madura a los enemigos adyacentes. Joder, no es mala esto, ¿eh? Está es perdiente. Inflige cuatro daños causantes y se... ¿Cómo? Inflige cuatro daños cuando se la pisa. Aplica que madure y moviliza. Ah, vale. Uh, muy bueno eso, en verdad, ¿eh? Creo que puedo llevarme esto para los que me estén persiguiendo. Ah, sea el élite. ¿Por qué tan... ¿Cómo? ¿Por qué tanto? ¿Tardo tanto? Tipo honorable. Se prepara para obtener 25 de bloqueo. Vale, hagamos una cosa. Vamos a por los zombies, ¿no? Obtiene fuerza. Vale. Muerto. Creo que tengo que focusear a este, ¿eh? Creo que si le dejo hincharse es un problema. Me tiene que haber movido. ¿Qué es esto? Se va tan adrenadora. Vaya, está pesada. Vale. ¿Bienes o qué? Bien hecho. Vamos a luchar. Ok. Fuerza 1. ¿Por qué? Ah, obtienes una fuerza cuando... Cuando no juego una carta de combate. O sea, si hago esto, se bufa. Qué cabrón. A ver si viene él. Toma. Vale. Si hago esto, ¿le empujo? Le empujo. Perfecto. Está inmovilizado. Aquí estaría bien poder dispararle, ¿no? ¿Y si pongo otra? Vale, le stuneo, ¿no? Está stuneado. Tiene 4 quemaduras. Tiene que haber pegado y luego... Bueno. Eh, se quiere bufar. Tonto. Me pegué a 19. Búfate, búfate. No importa. Se está muriendo, ¿eh? Con la quemadura. ¿Le puedo matar? Muerto. Muerto. ¡Toma! ¡Perfecto! Tienes talento. Así es como se da un espectáculo. Derrotas a tipo honorable. Desbloqueas de una carta. Aterrorizar. Aplicas debilidad a todos los enemigos. El daño de los ataques es un 25%. Está bien esa. Castigo. Obtienes bloqueo por 7. Obtienes venganza. Descartas una carta. Al recibir un ataque en este turno, obtienes concentración igual al 50% del daño recibido. ¿Y esto? Segar mejorada. Inflige 8 de daño. Aplicas debilidad por 2. ¡Hostia! ¡Qué buena! Obtienes concentración por 2 en cada turno. ¡Wow! Esto es buenísimo. Esto es muy bueno. La venganza me gusta también, pero segar yo creo que es Dios, ¿eh? Segar mejorada creo que es Dios, esa carta. Vale. Vale, hagamos la última pelea. ¿Poso? No, peso pesado. ¿Eso qué es? Recibes 4 de daño directo al perder el equilibrio. Ok. Este va a disparar allí. A ver, podría moverme aquí, ¿no? Aquí no me pega nadie, creo. Voy a utilizar Segar. Y les aparto. Ah, no. A este no le voy a dar. Ah, empujas a un solo objetivo. Yo pensé que le pegaba todo a mi alrededor. Confusión por mi parte. Si le pegas contra el muro se muere, vale. 6 de daño está bien. Admisible. Vale, podemos movernos así aquí. Quizá ataque intensificado no le... Ah, me voy a pegar 8. Bueno, puedo hacer esto, ¿verdad? ¿Lo one shoteo estampándolo? ¿Desde cuándo? Mierda. No se colocó nadie aquí, qué pena. My bad. Me como 6. Bueno. Ah, qué malo he hecho. Tienen que recargar después de disparar. Ok. Wow, 22 de daño, tío. Voy a ponerlo ahí, a ver. Vale, preparación. Necesito más cartas de movimiento, eh. Esta vez acabaré contigo. Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Me hace falta más cartas de movilidad, tío. Muchas más. Cuesta un montón llegar al enemigo, eh. Deja de perder el tiempo. Es que no puedo. ¡Bobos! ¿Estáis tontos? Toma. Me han tirado un espino de pescado. Mata demonios. Inflige 25% de daño adicional de enemigos con marca letal. Mata esta unidad para recibir... Ah, vale. 14 bloqueo. Golpe final. Inflige 6 de daño. Cada vez que conservas la carta en esta pelea, el daño aumenta en 3. Recuperas 20 de vida. ¿No puedo utilizarla ahora mismo? ¡Uh! Sí que puedo. Maravilloso. ¿Eh? ¿Mi vida? Ahora. Vale, venga. ¿Ves una máquina algo extraña con un cartel que reza? Introduce una moneda para ganar un premio. Un sentimiento abrumador de curiosidad te urge a descubrir qué tiene dentro. Pierdes 50 piezas de oro. Recibes un consumible al azar. Pues en la vitalidad obtienes 1. No energía. Bueno. No estaba mal, ¿no? Descansar. Entrenar. Mejorar una carta. Trampardiente. Cuesta cero la trampardiente. Esta hace un solo uso. El golpazo. Ah, se agota. Y si la mejoro, se agota también. Envistes hasta dos casillas hacia adelante. Inflijas 12 años y empujas. El primero cuesta cero. Piensa rápido. Robas cuatro cartas. Preparación. Cuesta cero. Esto. Pega 26. Revancha 18. Y la que acabamos de añadir. Ah, ya está mejorada la que acabamos de añadir, claro. Pues igual la preparación, ¿no? ¿Qué pasa costar cero? Está bastante bien. Vale. Se viene boss, chavales. Vale. ¿Qué va a hacer este tío? El enemigo se prepara para infligir 13 daño. Giga espada. Estoy a conservarlo, entonces, ¿no? No puedo rerolear. Vaya mierda, ¿no? No puedo hacer nada. Bueno, espérate. ¿Puedo hacer esto? Vale. Madre mía. Vale, es tú net. Sigue stun, ¿no? Lo he hecho mal. Tenía que haber golpeado primero. Ah. Esto va aumentando, ¿eh? Alcance, fuerza, ¿qué? Hostia, creo que tiene más alcance. ¡Qué cabrón! ¿O tienes fuerza por cuatro? La fuerza, ¿qué pasa? ¿Me dura todo el combate? A ver. Ah, pues sí, ¿no? Bestial. 17. ¿Cómo llego a él sin que me puto reviente? Puedo meter un segar, ¿no? Puedo avanzar, segar y... Golpe final. O guardia y me como 10. Creo que va a ser lo mejor. Si no, estar huyendo todo el rato no merece la pena. Le quedan 16. Podría romperle la guardia, ¿eh? Pero quiero dejar que esto siga creciendo. De hecho, voy a comerme esos 12. Ah, te empuja. Con fatiga. Esto es una poti, ¿no? Pero es el costo de una carta al azar en tu mano 1. Dura toda la pelea. ¡Qué bueno! Pero no, no puedo recoger eso. 50. Un momento, esa carta... La preparación desaparece cuando la usas. No, se mantiene. Vale. Que siga creciendo esto. ¿Qué ha bajado? Ni idea, ¿no? Ha caído justo ahí. No sé por qué, ¿vale? Vale. Creo que lo óptimo sería ya empezar a joderle. ¿Cuánto va a pegar de 21? Creo que no le rompo la guardia por muy poco, ¿eh? Voy a intentar matarle ya. Vale. Segar. Esta no. Lo estoy puto reventando. 43. Tiene 51 de vida, más o menos, ¿no? Ah, joder. Qué manía con hacer las cosas al revés. Qué cagada. Qué cagada, tío. Joder. Qué cagada con hacer las cosas al revés. Vale. 29 y 5. Supongo que puedo... ...pegarte y empujarte. Aunque me como la hostia igual, ¿no? Sí. Dios. Mira, puedo hacer así y le tiro la piedra. Ah, pues no. Soy gilipollas. Me encantaría matarle con una piedra, ¿eh? Me haría muy feliz. Vale, mato ya. Me habría gustado matarle con la piedra. Igual hasta te hago un logro, ¿sabes? Logros bloqueados. Layf Arena. El público te ama. Derrotaste a Giga Espada. Desplazaste una nueva arma. Última defensa. Por 2, 8. Fatiga. No hace nada. Inflija 8 de daño. Más 3 de daño adicional por cada fatiga en tu mazo. Vale, esto es una carta para... ...vasos de dos manos, ¿no? Ferocidad. Robas una carta por cada unidad que te rodea. Inflija 6 de daño. Gastas todos tus bloqueos. Inflija 1 de daño adicional por cada uno. Obtienes una eficiencia. Conservas energías sin usar. Descarga pesada. Inflija 8 de daño. Si inflija es daño, roba una carta de descarga pesada al azar de la pila de robo. El costo de esta carta será de 0 en el turno actual. ¡Qué bueno! Muy bueno esto, ¿eh? Pero haría falta varias de esas, ¿verdad? Voy a caerme con la piedra. Un accesorio. Obtienes una energía en cada turno. Aumenta el daño recibido un 25%. Aumenta las quemaduras aplicadas en 1. Bastante bueno eso, ¿eh? Aumenta el bloqueo obtenido de cartas de tu mano durante... ...durante 2. O en 2. Esto me gusta para la trampa. Y esto me gusta para bloquear más. Creo que me voy a llevar esta. Aunque el bloqueo no lo estoy utilizando mucho, ¿eh? La estoy liando más con las trampas. Y las trampas son bastante buenas. Nada, voy a llevar esto. Brazal de guardiana. Ah, que hay equipamiento de esto también. Pensé que era un atributo de estos aquí arriba. Segundo nivel. Arena subterránea. Por favor, dime que me curas. Ahí estamos. Vamos. Gente. Nivel 2. Lo vemos en el canal secundario. ¿Vale? Aunque posiblemente me muera muy rápido. Pero oye, va a estar de puta madre. Lo tenéis en la descripción. Y quiero jugar esto también en Twitch. Así que venidos que también está en la descripción. Chao. 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 Chao.